Nos comunicamos a continuación a través de una videoconferencia con la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la provincia de Tucumán, con motivo de la inauguración de la nueva terminal de cargas del aeropuerto. Se encuentran allí el gobernador de la provincia de Tucumán, contador José Alperovich, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yaguar, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, ingeniero Jorge Feijó, el intendente municipal de Alderetes, Julio Silman, el director del Instituto de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, Luis de Andrea, productor agropecuario y también trabajadores y trabajadoras. Hola, San Miguel de Tucumán, José, ¿cómo estás? Sé que estás inaugurando una importantísima obra que está muy vinculada con una actividad productiva primaria, pero de mucha ocupación de mano de obra. Contanos qué estamos inaugurando hoy en San Miguel de Tucumán. Una vez más, Presidenta, te tengo que agradecer por esta Cámara de Frío, que como vos bien decías, para nosotros es importantísimo. El aporte que hizo la Nación son 8 millones y medio de pesos. Esto nos va a permitir a nosotros, o nos está permitiendo poder exportar el arándano a Estados Unidos y a la Unión Europea, pero no en congelado, sino en fruta fresca. Acá vamos a tener este año cerca de 80 vuelos, de los cuales menos de 24 horas van a estar en la góndola en Estados Unidos, en la Unión Europea. Y usted sabe que exportando fresco y no congelado son 5 veces más caro el precio. Una tonelada de congelado sale más o menos 2.200 dólares en la tonelada y exportando fresco está casi 10.000 dólares en la tonelada. Y como usted bien decía, acá tenemos 1.200 hectáreas de arándano y da empleo a 30.000 personas después de la época de la caña de azúcar y después de la época del limón durante 3 meses. Octubre, noviembre y diciembre. Usted sabe que el arándano se cosecha a mano. Para nosotros es importantísimo. Y esto va a ser también una ventana para el norte argentino porque vamos a aprovechar con Salta, Jujuy, Santiago, Flores y otras artículas poder despegar al mundo desde San Miguel de Tucumán. Bueno, la verdad, estamos viendo las imágenes aquí de la planta que requiere mucha mano de obra precisamente porque se requiere mano de obra además preferentemente femenina porque las mujeres somos más finas con las manos que con los hombros, más sensibles. Entonces los arándanos son sensibles y por eso requieren mucha mano de obra. Pero escucharon la proporción, ¿no? 1.200 hectáreas producen 30.000 puestos de trabajo. Realmente estamos muy contentos porque esto significa trabajo, significa además que vamos con arándano fresco contra temporada en Estados Unidos porque cuando ahí está el arándano que va fresco y que por lo tanto es mucho más alto su valor como recién lo indicaba el gobernador, 5 veces más y que además como estamos contra temporada vamos precisamente, llegamos a Estados Unidos cuando Estados Unidos no es época de arándanos, Estados Unidos es uno de los, creo que es el más grande consumidor de arándano del mundo, también produce, pero su propia producción no les alcanza. Así que la verdad que esta es una inversión que hacemos, no es un gasto del Estado, es una inversión y con la cámara de frío de los 3 vuelos de arándanos que había en el 2003 a estos 80 vuelos que vamos a hacer en el 2013, bueno, estamos en otro país con cámara de frío y central de cargas de arándanos en San Miguel de Tucumán. Muchas gracias, Miguel. Me gustaría hablar con algún productor, me dijeron que había un productor por aquí. Acá, Presidenta, lo tengo, acá le paso. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, Presidenta, ¿cómo estás? Bien, qué joven que sos. Muchas gracias. Las imágenes pueden transformar una realidad. Igualmente, igualmente. Contanos, contanos qué producción tenés, qué expectativas tenés. Bueno, yo represento a la cámara que engloba a los productores tucumanos que se llama Pratuc. Mi propia producción tiene 70 hectáreas y este año esperamos exportar alrededor de 600 toneladas. Bueno, una manera de agradecer acá a usted y al gobernador y al ministro y a todos los que están, al IDEB, que es el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, porque esto es un sueño que empezó con la idea de los productores de la necesidad de llevar nuestro producto directamente de Tucumán a los mercados. Y hemos escuchado, digamos, hemos podido que nuestro pedido haya sido escuchado y inmediatamente la gestión nos permitió ya desde el primer año en forma provisoria exportar desde el hangar de la provincia. Y así año a año la provincia se fue relacionando con nuestra actividad y viendo nuestras necesidades y hoy por hoy la concreción de esta cámara no es más que la interpretación del gobierno provincial de nuestra necesidad. Y la verdad que es un orgullo sentir que toda la inversión que ponemos en los campos en la producción, en el sufrimiento de las heladas, de los calores, que de alguna manera está siendo recompensado porque tenemos la mejor logística. Ninguna producción de arándanos del mundo, del hemisferio sur, puede decir que tenga una mejor logística que la que tiene Tucumán. Nosotros podemos cosechar en el día y esa misma noche nuestra producción está saliendo directamente a los mercados. Bueno, la verdad que un gran orgullo y bueno, has tocado uno de los puntos claves de la competitividad en el mundo contemporáneo, entre otros, que es el tema de desarrollo de logística y excelencia en logística, es un punto nodal en lograr competitividad en todas las actividades. Y en una actividad con la que ustedes despliegan de traslado de producto fresco a góndola directamente, si eso falla, se cae todo. Así que felicitaciones a Tucumán, felicitaciones a los productores y felicitaciones a todos los que hemos participado en que esto pueda ser posible. A los argentinos en general. Gracias. Muchas gracias a San Miguel de Tucumán. Gracias, muchas gracias. Nos comunicamos a continuación con la localidad de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires, donde se inaugura la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos Ecopunto y la inauguración de la unidad sanitaria ambiental. Se encuentran allí el señor Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, doctor Juan José Mussi, el intendente municipal de Marcos Paz, Ricardo Curuchet y el presidente de la cooperativa Ecopunto, Daniel Canepare. Hola, Marcos Paz, intendente, Juan José. Bueno, Juan José, explicamos acá que estamos inaugurando un Ecopunto, lo que he denominado la Comar un Ecopunto, que es una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y otras cosas. Acá hay conmigo importantes ejecutivos globales de una de las empresas líderes en el mundo en materia agropecuaria. Así que, contáles qué hacemos desde el medio ambiente con esto de instalar plantas de tratamiento de residuos del pueblo en cada uno de los pueblos de nuestro país y la inversión que hemos hecho. Te escuchamos. Buenas tardes, presidenta. Estamos con el intendente municipal de Marcos Paz, con el titular de la UPDES, inaugurando esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, importante tal cual se puede apreciar, donde realmente esto es el tratamiento integral de los residuos. Esto se replica en las 15 entidades municipales que abarca ACUMAR, y se hace con recursos justamente de ACUMAR. También estamos inaugurando una unidad sanitaria ambiental. En este lugar, en Marcos Paz, hoy el gobierno nacional a través de ACUMAR invierte la suma de 32 millones de pesos para poder llevar adelante esta actividad que, reitero, en el caso de la unidad sanitaria ambiental, también se construye en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava. Vale decir, con esto, tenemos un alivio importante para este tema que usted, presidenta, lo ha incluido como el tercer elemento del saneamiento. Usted ha dicho agua, cloacas, residuos. Esto es el tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos, la clásica basura que tiene que ver fundamentalmente con el cuidado de la salud de los habitantes de este municipio de Marcos Paz. Muchísimas gracias y le paso la palabra al intendente municipal. Gracias, Juan José. Hola, ¿qué tal, intendente Coruchet? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, presidenta. Un gusto y un honor saludarla, saludar al gobernador, a los intendentes amigos Juan Pablo y Martín, que la están acompañando, a los ministros acá desde Marcos Paz, con las autoridades de la OPDES, de ACUMAR y representantes de toda la comunidad, simplemente aprovechar para agradecerles de corazón, porque a lo mejor para nosotros, lo voy a decir no como vecino ni como intendente, sino como scout, porque acá solamente tenemos muchos scout, yo sé que ha hablado usted muy bien del scoutismo y el ambiente es un tema importante para nosotros, es un honor poder estar inaugurando esta planta, que es la primera, que es un eje importante, como decía el doctor Mussi, y que para nosotros desde nuestra comunidad, modesta, sencilla, pero que tenemos ganas de hacer cosas y siempre hemos estado acompañados por usted, por Néstor, por nuestro gobernador, para nosotros es un día histórico, simple y sencillamente es esto, porque nosotros pasamos de tener un basural a cielo abierto, que fue el basural que tuvo el pueblo desde 1878, cuando se creó siempre estuvo en el mismo lugar, hoy poder pasar a esta planta es un, insisto, verdaderamente es un día histórico, porque hay un antes y un después. Y que en definitiva también esto se logra con un esfuerzo de todos los días y que lo vamos a poder, porque está la voluntad de todos los vecinos y vecinas de Marcos Paz, de la cooperativa conformada, que acá representada por Daniel y los chicos que están atrás, van a poner lo mejor de sí, para que todos los días, como decimos en el scoutismo también, todos los días poder estar un poquito mejor. Uno de nuestros lemas es que el mundo dejar lo mejor de como lo encontramos. Así que simplemente gracias y en este aplauso de corazón de los que estamos acá, a usted por todo el esfuerzo en estas obras y en todas las que permanentemente llegan a nuestro distrito. Muchísimas gracias, un honor y le paso la palabra a Daniel. Gracias, Presidenta. Gracias, querido. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, señora Presidenta, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé qué le puedo decir. Lo que se te ocurra, qué sé yo. Muchísimas gracias. Dale. Gracias. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Bueno, gracias a ustedes porque seguramente van a trabajar y van a poder, con el esfuerzo de todos los vecinos, con el esfuerzo que está poniendo la Cumar, con esta inversión que está haciendo y como tan importante el Gobierno Nacional, poner solución a un tema vital en el medio ambiente como es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, todo un tema. Como decía recién Juan José Mussi, empezamos por el agua, seguimos por las cloacas y ahora vamos por la basura, como normalmente se le reconoce y que Marcos Paz tenga ya su planta de tratamiento y que haya dejado atrás ese basural asilo abierto desde 1878, siglo XIX estamos hablando. La verdad que, bueno, yo sé que a algunos no les gusta hablar de la década ganada o les molesta, pero ¿sabés qué? La vamos ganando en serio y queremos seguir ganando otra década más. Gracias Marcos Paz, gracias Daniel, muchas gracias y sigan trabajando con mucho esfuerzo. Gracias. Y es momento de pasar ahora al barrio San Cristóbal en la ciudad de Buenos Aires con motivo de la reestructuración, remodelación y acondicionamiento de la unidad asistencial doctor César Milstein. Se encuentran allí el director ejecutivo de PAMI, doctor Luciano Di Césare, el senador nacional Daniel Filmus, el legislador porteño Juan Cabandié, el director médico del hospital César Milstein, doctor Enrique Paras Fioriti y el subdirector médico Leonardo Serrano. Hola, hola ciudad de Buenos Aires, hola barrio de San Cristóbal. Estamos en el ex hospital francés y estamos inaugurando una primera etapa por 55 millones de pesos que se hace con el PAMI, contanos Luciano Di Césare, director del PAMI, en qué consiste básicamente esta obra en el corazón del barrio de San Cristóbal, que además es la recuperación del hospital francés, del ex hospital francés, que antes era administrado por privados y ahora el Estado, como siempre, cuando los privados fallan o no están, aparece siempre el Estado. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Presidenta? Hoy, como verá, estoy de guardapolvo y muy orgulloso y muy feliz. Feliz por ser médico y orgulloso que junto con los compañeros podré inaugurar este lugar y sobre todo lo podemos inaugurar gracias a su apoyo. Esto son 60 camas de cuidados intensivos y sobre todo 5 quirófanos, 5 quirófanos de alta complejidad. Esto nos va a permitir con la ayuda y con el esfuerzo de todos los trabajadores hacer 900 cirugías mensuales. Y digo con la ayuda de todos los trabajadores y el esfuerzo porque los ladrillos, solo los ladrillos no atienden a las personas. Esto verdaderamente es parte de la recuperación del Gobierno Nacional de la Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Y también es parte y una demostración explícita del modelo, del modelo que nos inspira usted y su esposo todo el tiempo. Esto es lo que nos permite también este maravilloso lugar que, como decía usted, antes era privado y ahora la Administración Pública lo hace eficiente con esfuerzos de la Nación y con el esfuerzo de todos los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, lo interesante es que no le pusimos Cristina Kerr, como viste que dice Cristina, Estela Mama Kerr, ¿vieron? No le pusimos Cristina de Salud. A ver, dame con Daniel Filmus, contame Daniel, vos que sos buen porteño y Juan también, dos porteños de ley, ¿qué significa recuperar en el barrio de San Cristóbal y qué significa para los porteños también tener este importantísimo centro de rehabilitación de la salud pública? Bueno, sabés Cristina, que para los porteños decir hospital francés es decir parte de la historia y también una parte triste de la historia porque todos fuimos testigos de la lucha del hospital francés para que no se cierre. Y como dijiste vos, tiene que ser el Estado el que se hace cargo cuando los privados no lo pueden hacer. Y en este caso en particular estamos realmente emocionados y realmente contentos porque los adultos mayores, que son los que más necesitan de la atención de todos y que durante muchos años en la Argentina fueron totalmente olvidados, van a poder disfrutar de este hospital. Realmente lo que decía recién de Chésare, la posibilidad de que los trabajadores recuperen su hospital y que el hospital público sea el mejor, porque esta idea que ahora estamos viendo recién en el cartel se llama Milstein, justamente el último premio Nobel que tuvo la Argentina y que estemos recuperando ese espíritu de Milstein respecto a la Argentina es fundamental. Insisto que sea para los adultos mayores, que sean los que más lo necesitan, que sea el Estado el que pone el cuerpo, que sea el PAMI en este caso el que lleva adelante esta recuperación, es bueno para San Cristóbal, es bueno para la Ciudad de Buenos Aires y es bueno para la Argentina para reafirmar lo de esta década. El Estado es el que está presente para resolver los problemas de los que más lo necesitan. Gracias, Daniel. Pásame con Juan. Juancito, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo le va, Cristina? Espera que le cuento acá a Martín. Juan Cabandié es un joven recuperado, es un nieto recuperado. Él nació en un centro clandestino de detención durante la dictadura, hoy es un joven legislador de la ciudad y nuestro candidato a primer diputado nacional, Juan Cabandié, un importante compositor argentino, le dedicó una canción, me llamo Juan, porque nació, sus padres están detenidos desaparecidos y él nació en la ESMA. Y hoy estás en un hospital que estamos reconstruyendo los argentinos con la salud pública. Gracias. Ya Daniel habló. ¿Se escucha? Ahora, dale, dale. Sí, sí, estoy escuchando claramente. Bueno, muy contentos. Muy contentos por estar recorriendo el hospital. Vimos lo impecable de las instalaciones nuevas, también lo bien mantenido que está el viejo edificio. Es importante para la Ciudad de Buenos Aires tener este hospital porque la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos adultos mayores. Y algo que nosotros con Daniel, con Tayana, permanentemente venimos diciéndole a los adultos mayores con los que nos cruzábamos, con aquellos con los que realizamos actividades, es la importancia de las políticas que nuestro gobierno está teniendo sobre los adultos mayores. La mirada particular. No solamente del PAMI. Pasamos de un PAMI que estaba acusado de todas las corrupciones de Barrio Nuevo, a un PAMI que amplía sus servicios, un PAMI que brinda cada vez mejores y más servicios, sino también en materia previsional en relación a los haberes jubilatorios. Le seguimos ayer con Daniel a muchos jubilados de un club de 120 años, el primer club en la Ciudad de Buenos Aires de los jubilados que aspiran a tener más de 120 años por el crecimiento, obviamente, la expectativa de vida que hay en los adultos mayores, que hoy los haberes jubilatorios, el mínimo representa el 75% del salario mínimo. Y en esta perspectiva y en la proyección que tenemos, donde este año le dimos un aumento de 31%, en el 2015 vamos a estar muy cerca del 82% móvil. Entonces, permanentemente nuestra mirada está puesta en los adultos mayores, tanto en las prestaciones en salud, como también en sus haberes jubilatorios. Por eso es importante en una ciudad que tiene muchos adultos mayores poder hacer estas cosas gracias al acompañamiento del Gobierno Nacional y a la gestión que está realizando el PAMI. Y estamos contentos de estar acá y muy felices. Muchas gracias, Juan. Gracias, Daniel. Gracias, Luciano. Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras también del Hospital Francés por el empeño que ponen en recuperar esto, que es un verdadero patrimonio de todos los porteños. Gracias. Y bueno, volvemos a General Rodríguez con la inauguración de la fábrica de tractores ACCO.